Hemos hablado del Lorca Fútbol Club, vamos a hablar del Club de Fútbol Lorca Deportiva, Juan Antonio Hurtado, un equipo que llegó también con muchas bajas a Carzajena y un equipo que a lo mejor, hombre, no es buscar excusa, pero sí que es verdad que a lo mejor se vio un poco mermado en el once inicial, ¿no? Hombre, tenía dos bajas sensibles, yo creo que son muy titulares los dos que faltaban, tanto Pansur como Chiqui, y había que hacer, Sergio tuvo que hacer algún apaño, porque los dos son centrales, solo hay otro central estrictamente en la plantilla, como puede ser Parra, tuve que reconvertir a Higgins, o sea, fue una cosa, un centro de la defensa totalmente nuevo, y a lo mejor que no he trabajado anteriormente, pero yo creo que el equipo no perdió por eso, yo creo que fueron unos primeros minutos un poco de salida un poco titubeante, el filiante de Cartagena yo creo que los primeros 20 minutos fue el dominador por ganas, por intensidad, eso se fue arreglando con el tiempo, ya lógicamente ya el equipo ya había perdido 1-0, y no se pudo remontar. El Cartagena que sobre todo en su terreno de juego se hace fuerte, Juan Antonio Hurtado, lo estábamos comentando anteriormente con el Cieza, la Arboleja, Ciudad de Murcia, el José Barnés, son campos que aprovechan al máximo su terreno de juego. Sí, el campo de Ciudad Jardín es un campo de lleva artificial, no tiene unas dimensiones muy grandes, no es una lleva artificial de calidad, por así decirlo, no es ningún patatal, pero lógicamente no es el terreno de juego que tú esperas de un equipo de tercera división, de segunda B, y lógicamente aquí en esta categoría, por lo menos en el grupo 13, casi todos son campos así, hay que moldarse a eso. Eso favorece mucho al equipo de casa porque te da tiempo a presionar, no hace falta que tengas mucha calidad, sino mucho ímpete y muchas ganas, y si tú sales eso, lo que has dicho tú, si sales un poco dormido, pues te comes la tostada, además siendo filial y con esa circunstancia, pues qué pasa cuando te das cuenta, pues eso, tienes que remontar luego, y luego el ímpetu y las ganas que le ponen al partido. Sí, el final de Cartagena venía de ganar el último partido de Liga, venía también de pasar la primera eliminatoria de la Copa de Federación, venía un poco bastante motivado, salieron fuertes, marcaron el gol en el minuto 8, y eso ya le ayudó el resto del partido. El Cartagena de Lillo, que terminó muy bien la temporada pasada, un equipo que a punto estuvo de meterse en los puestos de playoff, y que ha comenzado también muy bien, como dice Juan Antonio Hurtado, esta competición, esta temporada 2018-2019. El gol del partido fue este que van a ver en sus imágenes, gol de Mario, además un referente del conjunto portuario, es un hombre máximo goleador del filial blanquinero, la temporada pasada ese balón colgado, cómo llega la pelota dentro del área, cómo la empalma, ahí Mario conforme le llega y pone el primer gol del partido. Minuto 9, no se había cumplido todavía Juan Antonio Hurtado, y eso claro, hace más difícil también el jugar, un equipo que quiere llevar el control del partido, un equipo que quiere llevar la posesión del esférico, cuando de repente se encuentra con un gol en contra, y un equipo que se encierra, y un equipo que va a salir a buscar la contra, mucho más complicado abrir la lata. Pues sí, la verdad es que el partido, al comenzar así, se le puso como entrenador local, lo hubiera deseado, que era buscar un poco la velocidad de sus jugadores, que la tienen por la juventud que tienen, la calidad que también la tienen, hay que reconocer que el delantero Mario es un delantero que pronto dará el salto, si no juega en el primer equipo de Cartagena, jugará seguramente pronto en segunda división B mínimo, en otro equipo, y claro, jugando ordenado en un espacio de terreno de juego, como hemos comentado, limitado como es el del Ciudad Jardín, pues la verdad es que se hizo, se hace muy difícil remontar un partido en esas condiciones, pero bueno, no hay que buscar excusas, yo creo que ayer un poco el equipo, lo que le faltó fue un poco de suerte, porque yo creo que a partir del minuto 30, minuto 35 de la primera parte, empezaron a llegar las ocasiones, el balón seguía siendo del Orca Deportiva, algunos jugadores que hasta ahora no habían destacado en el equipo, dieron un paso adelante, yo creo que podemos ver cosas positivas de la derrota de ayer, más allá del resultado. Ajá, como estamos comentando, bajas importantes, la de Mansur, la de Chiqui, además el equipo ya ha hecho oficial que Saura no va a continuar en el conjunto blanca azul, de hecho es baja, y también en una situación más o menos parecida está Alex Blázquez, es un futbolista que parece que tiene problemas laborales, no va a continuar en el conjunto blanca azul, pero se hará oficial más adelante la situación de la de izquierdo, Alex Blázquez, lo que sí es oficial es la incorporación Carlos Santiago de Adrián Argachá, un lateral zurdo uruguayo, que el año pasado lo vimos aquí en segunda división B, junto con Britos, de lo más destacado, y bueno, Argachá es verdad que esa banda zurda, ese lateral, ese carril del 3, que parece que tiene Sergio Sánchez un poquito más cojo, con Argachá sí se va a poder suplir quizás las carencias, pero es un futbolista que ahora mismo está en Uruguay, está tramitando también temas burocráticos y tal, y en 15 días no va a poder estar en Lorca, pero cuando llegue va a ser importante. Yo creo que es un futbolista que va a dar un salto calidad, equipo, yo creo que él junto a Marcos Pérez tienen que ser determinantes, ya la semana pasada contra el Águilas aquí en casa, creo que Marcos fue uno de los destacados, además que siendo un veterano, se le ve que tira del carro, que quiere que el equipo funcione, y yo le vi muy bien, además pensé que Sergio lo iba a utilizar más en el centro del campo, como estuvo hace unas temporadas, jugando de pivote, porque bueno, tiene unas arrancadas muy buenas, es un futbolista que tiene buena conducción, y creo que con la experiencia que tiene, posiblemente hasta un día de estos le veamos que lo utilice en esa demarcación, y ya te digo, Argachá, un futbolista del año pasado, era de los destacados, le va a dar un salto de calidad, y creo que con la veteranía que tiene ya, el equipo tiene que ir para arriba, porque estas tres jornadas son un punto, creo que el equipo, pues bueno, si te metes en esa dinámica, al final decimos que es muy pronto, pero los futbolistas también, no estamos hablando de muy profesionales, sino futbolistas que a alguno le puede pesar las piernas, al ver que los resultados no llegan. Bueno, también es verdad que yo creo que la Copa Federación ha sido un hándicamé, para el equipo blanquiazul, el tener esa competición ahí con un rival como el Atlético Bulkileño, un equipo también fuerte, son cinco partidos a final sin sumar, pero bueno, el club de fútbol local deportivo hace el próximo fin de semana, de hecho, domingo 6 de la tarde, en el Artes Carrasco recibe al Club Deportivo Algar, se supone que ese partido ya sí que tiene que ser un poquito más liviano, para los de Sergio Sánchez, ahí empezarán a sumar de tres en tres, salvo sorpresa, gran sorpresa, en caso de no lograr la victoria, y ahí ya puede un poquito el calendario ponerse más tranquilo, aunque el siguiente partido de nuevo será en casa con el Atlético Bulkileño, es que van viniendo, y además no será en el Artes Carrasco, porque se va a resembrar, recordemos que va a haber un mes, dos partidos del Lorca Deportiva, dos partidos del Lorca Fútbol Club, que va a descansar el estadio Artes Carrasco, y eso también es otro hándicap, ¿no? Sí, hombre, el calendario creo, a priori eso no se sabe todavía, en cuanto tengamos diez jornadas o 20 jornadas más, pues sabremos si es verdad, que ha sido difícil, yo teniendo a pensar que el comienzo de Liga, el calendario no ha sido muy propicio tampoco, porque estos dos filiales, el de Murcia, el del Cartagena, yo creo que son de equipos que van a estar arriba, y el Águila, pues ya sabemos quién es el Águila, ¿no? Entonces, ahora viene el Algar, la situación no es la mejor, pues va a decir que va a ser un partido fácil para ganar, pero bueno, está claro que esos tres puntos sí tienen que entrar seguro en el casillero nuestro, y luego, pues el partido del Pulpileño en el Mundial 82, donde se diría de jugar finalmente ese partido, pues también será otro partido muy importante, porque ellos también llegan igual de necesitados que nosotros. El Pulpileño que llega igual de necesitado, como dice Juan Antonio Hurtado, después de perder ante el Águila. Y antes de hablar de ese partido, Águilas Atlético-Pulpileño, imágenes de la ofrenda floral, tradicional ofrenda floral que realiza el Club de Fútbol Lorca Deportiva, la patrona ciudad, la Virgen de las Huertas, se realizó el pasado jueves, bueno, desde el año 2012, año de Fundación Juan Antonio Hurtado, fieles a la cita con la patrona de Lorca, y a pedirle que encarriere un poquito el camino, ¿no? Sí, toda ayuda es poca, y lógicamente, nosotros como club, nos sentimos muy identificados con las tradiciones de la ciudad, pues siempre hemos acudido al convento a ofrecer nuestro respeto y pedir la ayuda de la patrona de la ciudad, y como siempre, pues con la gracia y la ayuda de la hermandad de la Virgen de las Huertas, que siempre es muy atenta con nosotros, pues nosotros encantados de agudir cada año allí. Marcos Pérez, Hortal y Chiqui, que fueron los capitanes que hicieron la entrega, la ofrenda floral, junto con el técnico, con Sergio Sánchez. Chiqui, que ya ha cumplido partido de sanción, podrá jugar el próximo fin de semana ante el Club Deportivo Algar, no así Mansur, que le cayeron dos partidos después de haber sido expulsado ante el Águilas.